hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección del logro express y bueno hoy domingo vamos a sacar un logro bastante fácil y rápido no vamos a necesitar jugar ni hacer nada de eso complicado como los logros del día viernes y sábado bueno vamos a aprovechar como les digo este juego que es blue ball 2 que está como parte de los free play day durante este fin de semana hoy domingo ya es el cuarto logro que le vamos a sacar sacando un logro diario para cobrar 50 puntos por lo de microsoft reward por lo de logra más gana más 50 puntos diarios por cada logro que sacamos al día no entonces aprovechamos esto y pues vamos para allá vamos al menú aquí en el menú si recuerdan ustedes ya hicimos una gestión de equipo ya creamos nuestro propio equipo eso lo hicimos el primer día que fue el jueves aquí está mi equipo y bueno pues ya asegurándonos que está nuestro equipo ahora nos vamos a ir a jugar en una liga vamos a irnos en esta parte en una liga y le vamos a dar en detalle al botón verde vemos los detalles que están apareciendo ahorita aquí y con rb nos vamos a ir a lo que es la parte de alineación aquí en la parte de alineación pues lo único que tenemos que hacer es vender a un jugador con el botón x ahí nos dice en el menú abajo con botón x yo voy a escoger a este jugador lo voy a vender y ahí me dice ya abajo el jugador fue vendido entonces hay que esperar a que nos bote el logro así de fácil y de rápido nos llega el logro al matadero compre y vende a un jugador antes de que tenga oportunidad de jugar rápido fácil y sencillo de sacar este logro hoy domingo perdón y y para mañana lunes vamos a tener un logro más fácil todavía o bueno muy similar a este se trata de gestionar también entonces vamos a hacerlo rápido mañana lunes porque como les digo este juego va a estar disponible como parte de los free play days hasta las 12 de mediodía hora del centro de méxico y bueno este es el logro de del día de hoy domingo como les digo aprovechando este juego blog 2 que está como parte de los free play days de este fin de semana y bueno pues espero que les guste espero que les sirva espero que les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego